Si con 7 años andábamos inventando una técnica de karate matando serpientes en el desierto Ya para los 17 entrenando con Bruce Lee, dándole clases de karate Para los 27 por ejemplo, ¿qué andábamos haciendo? En 1995 fui de guardaespaldas a un amigo que cargaba 55 mil dólares para hacer negocios Y la mafia quisieron robar, lo tuve que defender contra la mafia rusa sin arma Ellos tenían pistolas y yo no, y yo les gané Dice Don Berni Para que aprendan Don Pepe, para que aprendan Yo voy a proponer aquí Por la espalda, imagínate Usted es Don Berni, ¿verdad? Se llama Don Berni Yo digo que le pongamos un nombre artístico, después de todo lo que ha hecho y sabe ser Don Ber, nada más está ahí O Don Berna, en lugar de Don Berni Don Berna